Censura en GHB7. La brutal pelea entre Hugo Castejón y el Cejas. El Cejas y Hugo Castejón han protagonizado el primer enganchón y GHB7 lo ha censurado, provocando la indignación de la audiencia. Las redes sociales revientan con la censura que impone la organización de GHB7 en sus señales del 24 horas. Especial indignación entre quienes se han suscrito a mi tele, Plus, para disfrutar de la multicámara y la emisión ininterrumpida teóricamente, pero solo así porque lo cierto es que ya se ha producido la primera censura y la reacción ha sido explosiva, todo por una bronca entre Hugo y el Cejas. Si bien la cantidad a pagar por la suscripción es simbólica, supone dos euros y medio al mes o treinta al año. Sin embargo, los usuarios que han accedido a gastarse el dinero se muestran enfadados con Mediaset y es que la tradicional planta del jardín se ha vuelto a presentar como un concursante más desde este viernes. Una tensa discusión que ha provocado que se vuelva a tirar de censura, enfocando la flor del jardín. Así las cosas, el misterio es quienes han protagonizado esa bronca que ha dinamitado los cimientos de Guadaliz. Sorprende, pero han sido el Cejas y Hugo Castejón, el que han tenido el primer enganchón de la edición. Un desencuentro y una falta de entendimiento en las labores domésticas habría sido el caldo de cultivo para semejante escena. Se han llegado a encargar de una manera que incluso Diño ha mediado para que la cosa no se fuera de las manos. Nunca mejor dicho, el Cejas se ha exaltado demasiado y Hugo se ha evalentonado demostrando que en las peleas es pura dinamita. Un episodio que ha salpicado al resto de la casa y que ha resuelto los primeros posicionamientos. Una cada dividida que se inclina más por el Cejas que por Hugo. La audiencia después de ver estos fragmentos no lo tiene tan claro. Y esta ha sido la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.